Ah, su majestad... Ah, hola. Perdóname, no suelo ver a otros monstruos aquí a estas horas de la noche. Sí, sí, eso está bien, mi señora. Solo estaba aquí entrenando. Alfie siempre me dice, ¡Ve a saltar un montón de basura! Cuando trato de despertarla. Y ella siempre da los mejores consejos, así que yo... Oh, entonces tú debes ser Sans. ¿Ah? Puedo ver que mi deputación me procede. Incluso que la reina se aprende mi nombre. Ah, jejeje. Bueno, Alfie me contó mucho sobre ti. Supongo que por eso me lo aprendí. Bueno, no quisiera distraerte de tu entrenamiento. Así que seguiré mi camino. Fue agradable conocerte, Sans. Oh, espere. Quiero decir, su... su... Puedo preguntarle... ¿Qué es lo que hace aquí? Lo siento, lo siento. Solo usted... Usted se... se ve como mi hermano cuando no se siente muy bien. Está bien. A veces vengo aquí para estar sola con mis pensamientos. Nada me puede preocupar aquí. Bueno, cuando veo a mi hermano mirándome así, siempre le digo que lo que necesite es un buen desayuno. Oh, eh... ¿Por qué? Porque es la única manera de evitar una... Crisis existencial. Crisis existencial. Eh... Sí, no es que funcione con él tampoco. Lo entendí. Dios, eso fue tan divertido. Y... Menos mal que no me ha jugosgado. A veces los chistes así son una pandemia. Siempre que tengo unos chistes balanceados. Querido diario, hoy fue un bonito día. De hecho, fue mucho más agradable de lo habitual. Me encontré con alguien mientras atendía a las flores de la cascada. Su nombre es Sans, y él es amigo de Alphys. Me dijo los chistes de desayuno más hilarantes. No podía parar de reír. De hecho, no puedo recordar la última vez que me reí tanto. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Un centenar? ¿Quizás más? Eh... Me encuentro pensando en él. Toda la noche y toda la mañana he estado pensando. Espero encontrarme con él de nuevo algún día. Tal vez voy a compartir algunos de mis chistes con él. ¿Acaso veo a mi cliente favorito? Necesito un conejo de canela. ¡Ugh! Un poco temprano para ser golpeada por los conejos. ¿No cree? ¡Ugh! ¡Jejeje! ¡Aww! Solo estoy brobeando a ti. Había imaginado que pasarías por aquí. Así que tenía uno preparado para ti. Yo... Un humano salió de las ruinas hoy. ¿En serio? Yo... ¿Estaré haciendo lo correcto? No puedo decirlo. Esa es una decisión para el rey. Ok, ya capté. No necesita ser así. Jeje. Es solo... Que esta es la última alma. Estamos tan cerca. Lo sé, pero... ¿Cuánto más haré esto? ¿Cuánto más dudaré de mí misma? ¿Cuánto más voy a seguir pensando? Que él tenía razón sobre mí. Sigues pensando en esa cabra con piel de conejito, ¿verdad? No tanto como suelo hacerlo, pero... ¡Ugh! ¡Dios, Dee! ¡Tú tienes que seguir adelante! ¿Nunca pensaste en volver a salir de nuevo? Ja, ja. Muy gracioso, Bee. ¡Es en serio! Nada como un poco de acción para... ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Escuché que Icewolf está soltero! Yo podría hacer que ustedes dos hablen y... ¡Adiós, Bee! Rápido, hermano. Hermano va a estar aquí pronto. Y con esta nieve no hay manera de que se me escape. ¡Al sensacional sentinela! Sí, tú lo has dicho ya varias veces, hermano. Varias veces. Recuerda mis palabras, Papyrus. Y se diría que finalmente seré un guardio real. ¿Puedes sentirlo? Knock, knock. ¿Quién es? B-b-b-c-camioneta. ¿Camioneta? Déjame manejar en tu corazón. Eso fue... Terrible. Lo sé. Lo sé. Lo siento. No quise decir... No, no. Fue tan horrible. No, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.